La Guelaguetza es un acontecimiento en el que participa todo el pueblo. Los representantes de cada región presentan una muestra de su patrimonio cultural a través de bailes y danzas que le son propios. La Guelaguetza fue invitada a participar desde 1957 con el grupo de Chinas. Entonces se dio el primer lunes que asistimos de 1957, nada más se dio una exhibición de cómo era el traje que mi mamá ideó. Entonces ya el segundo lunes dijo a mi mamá, bueno, ¿y por qué? Nada más salen a lucirse estas. No, si nosotros somos gente que bailamos, que nos gusta, entonces, ¿qué más? Se acuerdan las calendas y dicen, no, una, la que la banda nos toque, el jarabe, y el jarabe del valle. Claro que todas nosotros, pues como de la gente del mercado que convivíamos y todo eso, nació y le empezamos a dar al jarabe en la bailada. Era una de mis ilusiones más grandes bailar y de, ahora sí, una anécdota dentro de todo esto. Pero veía yo que bailaban y que todo eso, y yo decía, ay, ¿por qué no? No puedo yo bailar allá. Y cuando se me dio la oportunidad, hasta cuando ya dije, ya, hasta aquí ya nada más puedo. Mi mamá nos las inculcó, ¿y cómo las sacamos de allí? En el pueblo de Teotitlán del Valle, ubicado a escasos 25 minutos de la ciudad de Oaxaca, las costumbres están profundamente arraigadas. Ahí la danza de la pluma, o danza de conquista, se practica como un ritual religioso. Y así lo pide todavía un Adiós, de este renao de edad acuerdos quiero pero usted señaló no como le la de un río verán se crea que le indignan si vio un primer río que da incoca teotil segundo o caché entonces que nada ni los mil novecientos sesenta y ocho vio A pesar de los años, seguimos nosotros con nuestras mismas costumbres, con nuestras tradiciones, y defendiéndolas, y además el traerlas a un espectáculo como es este, es una manera de decir, somos oaxaqueños, nos sentimos orgullosos de nuestra raíz, nos sentimos orgullosos de que nuestras tradiciones se han conservado, y trataremos de hacerlo. Independientemente que este es un espectáculo de la gragueta, es un muestreo de lo que tenemos en todo el estado, de frente a nuestra danza y a nuestra música, se ha sido un detonante en todas las comunidades. Estamos viéndolos bailar, y si digo, realmente nos transmiten a nosotros esa alegría que ponen ellos al presentarnos, cuál es su cultura, cuál es su tradición. Creo que por eso somos ricos, en la danza y en la música particularmente, porque tenemos esa necesidad, esa hambre de poder hacer, de tener y decir, yo estoy oaxaqueño también, quiero estar presente en esto. Se realiza un certamen de belleza indígena, con las integrantes de las delegaciones participantes en la Gelaguetza, con la finalidad de que la elegida represente a Senteotl, diosa del maíz, y presida la fiesta multicultural de los oaxaqueños. Múltiples danzas, cantos, vestidos y costumbres, han sido descritos y narrados por dos maravillosas voces a lo largo de la historia de esta fiesta oaxaqueña. De los que llevaban el micrófono hicieron historia. El mismo licenciado Sara Taquino, antes de ser político, fue uno de los oradores. Después vino Pérez Jiménez, que tenía una voz sonora, hermosa, y que cautivaba también a las gentes, porque el locutor eso es, la voz de él es el arma con que gana la simpatía de las personas a las que se dediquen. Y toca el turno ahora a la región del Alto Papaloapan. Fui invitado a partir del año de 1964, cuando comencé a hacerlo. Y desde entonces a la fecha, pues he tenido la confianza de las gentes que han trabajado en la Secretaría y quienes definen este tipo de invitaciones, y he sido invitado durante 47 años, de tal manera de que estoy próximo a cumplir ya, si Dios lo permite, 50 años. El hecho de participar anunciando los bailes de la Guelaguetza, creo yo que es una parte de mi propia Guelaguetza, que contribuyo a la gran Guelaguetza que tiene Oaxaca. Y finalmente, el que me ha dado la oportunidad de presentar la Guelaguetza, a el Papa Juan Pablo II, a la Reina Isabel II de Inglaterra, a los reyes de España, a los de Bélgica, y en fin, de tal manera pues, de que he tenido muy buena suerte, y he tenido la oportunidad de conocer a toda esa gente, a distancia desde luego, pero anunciándoles a la Guelaguetza. La música es una cosa viva, que le llega a uno inmediatamente, ¿no? No se piensa dos veces, esto me gusta, esto no me gusta. La música atrapa y uno se queda ahí ya entre la música. Acaba de hacer mención de que nosotros, cuando un servidor estaba al frente de la banda de música y fuimos a la guelaguetza, por primera vez que me tocó a mí ir a la guelaguetza, pues puedo decir que nosotros acompañábamos alrededor de unos seis a siete bailajes, los más comunes, que son las chinas, cara del mixteco, tuxtepec, la danza de la pluma, zonas y garabes finijes, y pues con una emoción muy tremenda.